Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les grabé un poco de lo que es parte de Veracruz. Hay mucha vegetación, es muy bonito. Vine a este lugar, es un río llamado Filobobos. Por aquí está un puente vehicular. Este río es muy bonito, no está contaminado. Abajo del puente no pude grabar porque había gente nadando o jugando. Familias que traen a sus niños a refrescarse un poco porque hace mucho calor. Debido a que no hay lluvias, el nivel del río ha bajado mucho. Pero está muy bonito. Este río tiene mucha paz, tranquilidad, su agua es muy rica. Está un poco fría, pero es muy bonito estar aquí. Sus árboles, las piedras tan bonitas que adornan este río. Cuando yo era niña venía mucho con mi papá. Lo acompañaba cada vez que él venía a este río. No sé nadar, pero venía a andar jugando en el agua. Ya estando dentro del río hay una parte que sí, su corriente es muy fuerte. Y sí es un poquito más arriesgado meterse más al fondo del río. Porque sí corre uno el riesgo de que se lo lleve ahora sí que la corriente. Hay muchos árboles muy bonitos. Mucho sauce. Hay mucha vegetación aquí. Muchas personas vienen aquí a pescar. Hay muchos peces, camarones, el agua es un agua dulce. Aquí llegan muchos turistas de diferentes lugares. Vienen a nadar. Aquí la temperatura está hasta 39 grados. Hace mucho calor. Y la verdad, sin hacer nada, suda uno demasiado. Amigos, aunque sea virtualmente, los traje un ratito al río. Yo quisiera que lo visitaran en persona, pero para muchos es muy lejos. O está muy lejos el lugar de donde ellos viven. Amigos, les pido que me regalen un like, que se suscriban, que compartan. Que comenten. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!